Sí, además del diccionario de música cubana de Lio Orobio, que tiene el pecado de haber omitido a los artistas que se exiliaron, pero que es muy bueno en general como texto de consulta para la mayoría de los artistas que se quedaron en Cuba. Está otro también, un poco contrapuesto, pero que yo lo aprecio igualmente, trato de mantener una dependencia en esta lucha política que se entremezcla con los temas musicales, que es Cristóbal Díaz Ayala, un cubano radicado en Puerto Rico, quien ha editado de la música cubana, del areito a la nueva trova. Y acaba de llegarme un nuevo libro de él que se llama Si te quieres por el pico divertir, que es una recopilación del pregón latinoamericano. Desde el manicero, por supuesto, hasta otra serie de pregones famosos. Pregones callejeros. Callejeros, como se vendían los artículos antes, ofreciéndolos con cantos, con tonadas, con refranero popular, ¿no? Sí, el manicero a propósito está cumpliendo 60 años, ¿no? A finales del año pasado se cumplieron 60 años que Moisés Simons creó la música y algún poeta de la bohemia, en una servilleta, se cuenta, en un café, le escribió, o amplió mejor el pregón del manicero, que es de un hombre anónimo del pueblo, que vendía maní. Sí, como hizo Gabriel Danuncio, hacia 1905, dicen, en un café muy bonito que hay en las galerías de Milán, con una canción muy famosa que se llama Abuchella, a la pequeña boca, o la boquita de una señorita muy bonita que vendía café, y escribió los versos que puso tosti, si mal no estoy, por aquí hay un amigo que recuerdo de quién es, creo que sí, en una servilleta. Muy buena anécdota. Sergio Santana ha sacado un artículo sobre eso, de acontecimiento de los 60 años del manicero, y Rita Montaner lo difundió en Europa, y Antonio Machín con Don Aspiasu en los Estados Unidos. Hay versiones muy raras de esto, ¿no? Desde las Steel Band, tocando en Jamaica, y esto, versiones del manicero, hasta las de Joe Kellington. Muy curiosa esta del Balmasqué, y la de Stan Kenton, que es una de las más famosas, no es Abuchella, sino Abuchella, si mal no estoy. Pero este manicero, usted diría que es, hay muchos tangos de Gardel que dan la vuelta por todo el mundo, pero usted diría que la pieza de música latinoamericana, piensa usted, más difundida, más conocida, es el manicero. La Guajira Guantanamera, también pienso yo. ¿Que tiene menos esa Guajira que el manicero, o no? ¿Si tiene 60 años la Guajira? Tiene menos. Tiene menos. Tiene menos, pero yo creo que la equipara en grabaciones. Y el son de la loma de Miguel Matamoros, también, de la música cubana, que es tan importante, ¿no? No sé, de nuestras cumbias, si haya algo que pueda compararse, tal vez Navidad Negra, o que haya tenido una difusión comparable a esto, porque es que Cuba ha sido una potencia mundial en música, ¿no? Colombia también podría hacerlo, pero a mí me parece que aquí ha habido limitaciones de las casas discográficas, de las orquestaciones que no se hacen tan internacionales. Hay mucho talento creado, pero no ha habido suficiente impulso, me parece, y apoyo, y academia también. ¿Cómo es su vida? Es decir, usted tiene que trasnochar, porque tiene que atender a su buena clientela, generalmente abren hasta temprano, de la mañana. Bueno, pues nuestro horario es de siete y a veces hasta las siete, ¿no? Cuando hay buenos amigos que escuchan bien la música y que la comentan, porque como dice García Márquez, nada hay mejor después de oír la música que hablar sobre ella, ¿no? Eso dice. Que es mejor incluso que la oírla. Que es incluso mejor hablar que oírla, sí. Y que el que habla de música y no habla de boleros no esté en nada. Qué bueno. ¿Cuáles son sus...? Pues lo tomo de sorpresa, pero si yo le dijera, elija... Hay un cataclismo y usted quiere salvar dos boleros. Hay un cataclismo mundial y usted salva dos. ¿Cuáles son? Ah, qué problema. Sí, es complicado. Más bien le diría artistas. Ah, sí, bueno, está bien, es una buena respuesta. ¿Cómo cuáles? Benny More, Vicentico Valdés y Roberto Faz. Me quedaría con tres, por lo menos, tres boleros. Y compositores. Yo sé que le gusta mucho Collazo, ¿no es cierto? Bobby Collazo, Rafael Hernández. Rafael Hernández. José Antonio Méndez. Sí, como compositor. Agustín Lara. Sí. A propósito de Méndez, parece que viene a Colombia por estos días. Qué buenos días. Sí, parece que va a estar. Me contó un amigo que está muy interesado en su venida y ya casi arreglada. Ya sabrán ustedes. Pero le dije, César, oye un programa tan hermoso de un viaje imaginario por la provincia oriental de Cuba y han llegado a un pueblito que se llama, o a un pueblo, una ciudad mediana que se llama Palma. Soriano. Soriano. Ajá. Y de ese pueblo era un compositor Gutiérrez. Julio Gutiérrez. Julio Gutiérrez, que escribió dos melodías inolvidables. Llanto de luna e inolvidable. En la vida hay amores que nunca pueden olvidar. Exactamente. Ese es de Julio Gutiérrez. Que se lo inmortalizó Tito Rodríguez, quien también ahora nos cumple 16 años de muerto el 27 o 28 de febrero. Le parecía a uno que no fuera tanto tiempo. Usted diría que Tito Rodríguez fue definitivamente una especie del gran puente, el gran emisario por lo que toca la música vocal, porque la música orquestal con grandes orquestas cubanas y demás ya había influido mucho incluso en el jazz a partir de los años 45. Recuerde usted que Charlie Parker se llevó a Chano Pozo, uno de los grandes, ¿cómo lo llamaría usted? Tamboreros, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero Tito Rodríguez definitivamente le dio un perfil y una presencia muy definida a la buena música latinoamericana, ¿cierto? Claro. Y en sus últimos años él entra en lo que se llama el movimiento de la salsa y es el pionero del bolero dentro de la salsa, que tiene un desarrollo moderno, muy armonizado, muy enriquecido, que casi no se ha ido. Yo no sé por qué, pero hay un sectarismo de la gente añeja no quiere oír el bolero moderno. O los muchachos no quieren oír el bolero antiguo y se hace una separación de la buena música que no tiene lógica. Usted en su programa de radio subrayó mucho ese hecho de esa transformación casi insensible que se gestó en el bolero de los 50 a los 60, ¿no es cierto? De la cosa muy sentimental, muy cantada, tipo balada, dijésemos, a una música más movida, más de acción, quizá más bailable, que fue dando imperceptiblemente a la salsa. Sí, claro que aunado al fenómeno social de cómo se congregan los latinos en New York, por diversos fenómenos, la revolución cubana, la revolución dominicana, o el conflicto dominicano por lo menos que hubo allí, la gente que va llegando de Panamá, los que van llegando de Colombia, y entonces se va formando ese asunto social donde la música cubana está bloqueada para llegar a los latinos y se ven obligados sobre todo puertorriqueños, dominicanos, panameños, colombianos incluso, a hacer la música, a reinterpretarla, porque no les basta el fenómeno del rock ni la samba, no es suficiente. ¡Gracias!